Después de 118 días de estar en Seattle, Cartoon Network al fin nos revela algo de Steven Universe en la cual es una imagen promocional de los siguientes capítulos. Y en este video me voy a analizar la imagen y a especular y teorizar preguntas como ¿Por qué Steven está vestido así? ¿Dónde consiguió Connie su nueva espada? ¿Why será la nueva villana? Y entre muchas cosas más. Así que quédate en este video para enterarte de todo. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 de diamante rosa en la que le llevo White, puede ser que ahí le dejó las ropas de su madre pero en el tamaño de él, aunque sería un poco oscistoso eso. Otra teoría es que él cambió su atuendo a la de diamante rosa con un tipo de cambio de forma, esto explicaría como las diamantes cambiaban de ropa sin pensar que no perdían su forma física. Otra pregunta que nos dejó intrigado a todos es por qué Connie tiene una nueva espada y de donde la consiguió, bueno yo creo que ya que la espada de Rose terminó rota por diamante azul en el episodio reunidas, Connie llevará una nueva espada, tal vez sea una espada que Perla tuviera guardada ya que tiene una estrella en el mango y es el símbolo de las Crystal Gen. Otra podría ser que Bismuth la fabricó, es decir que después del capítulo piernas de Akia Hongor ellos regresaran a la tierra y Bismuth le hiciera una nueva espada a Connie para que pudiera pelear junto a ella y las demás Crystal Gen. Otra pregunta que tiene muy intrigados a todos es si White será la nueva villana, bueno eso ya no cabe dura, yo teorizo que si iba a ser la nueva villana ya que la imagen promocional se puede ver a ella en la parte de arriba y tratando de hacer así como lanzando una luz fuerte hacia la demás, White cree que Steven sigue siendo Pink pero en su forma humana, por eso ella aseguró decidirá vengarse de la traición de Pink y decidirá atacarle a ella y a sus amigos, bueno lo cual este no es cierto porque diamante rosa ella misma decidió quedarse en la tierra y causar una rebelión. Y aquí no nos tenemos que enrollar en muchos seres oscuros, aquí ya sabemos que White ya va a ser la nueva villana de la serie y como sabemos y como vimos en el episodio piernas de Akia Hongor su personalidad puede ser tranquila pero no, que las apariencias no te engañen, ella es una diamante de mucho rencor, de mucho odio y que en cualquier momento puede sacar ahí una explosión de luz y acabar corrompiendo a las Crystal Game por ejemplo, pero esto ya es más probable, en esto no tenemos tanto que teorizar porque ya es muy probable esta teoría, vamos con la siguiente. Otra de las preguntas es que si Blue y Yellow van a pelear junto a las Crystal Game para derrotar a White, bueno yo creo que aquí en la imagen promocional parece que nos muestran lo contrario no, porque están aquí Yellow y Blue sacando lo que serían sus poderes y junto a las Crystal Game, es decir, desde este ángulo podemos ver como si fuera que están luchando otra vez contra las Crystal Game, pero no es así, desde este ángulo parecería eso, pero en realidad ellas pueden ser que se unan a las Crystal Game y juntas vayan a luchar contra White, en contra de White digamos, pero no será una batalla difícil porque aunque Yellow y Blue sean diamantes no podrán ganarle tan fácilmente a White porque es la diamante suprema, es decir que tiene más fuerza, más poder y está en la jerarquía de las diamantes por ahí encima. Bueno seres oscuros, antes de finalizar el video de hoy, quiero decirles que apenas me doy cuenta, me estoy dando cuenta aquí, que hay personas que están criticando el atuendo de Steven, si porque Steven se vistió como su madre, lo demás ya piensan ahí en porque Steven se vistió así, bueno vamos a ver una cosa, Steven al parecer tuvo sus razones para vestirse así, nosotros no podemos juzgar todavía sin antes ver los siguientes episodios, así que deben de decir que odian el traje de Steven porque le queda perfectamente bien, le encaja con todo, así que tenemos que esperar hasta el 17 de diciembre para saber todo esto y tenemos que saber también de las razones de porqué Steven se viste así ¿no? así que por ahora podemos teorizar nomás, no podemos decir cosas como ay no, porque estamos volviéndonos así un fandom tóxico, así que por favor evitemos todo esto. Bueno seres oscuros hasta aquí mi video de hoy, ustedes saben que yo siempre traigo la información necesaria nomás, no necesariamente tengo que aquí rellenar con una teoría que no sea relevante para el video digamos, y pues bueno, que despide entre la oscuridad, Mister Oscuro. Adiós. Gracias. Gracias.